¡Buenas tardes, Sitches! Primera presentación a tener venido, por aclararles de viernes, primer día del festival, de los nueve más largos que nos quedan. Muchísimas gracias por, como siempre, estar aquí y casi llenar esta sala a estas horas que muchos todavía o no vais a llegar del trabajo, seguro. Bienvenidos a esta sesión de sección oficial de la TASCIC, órbita por un lado. Y un estilo de casi culebrón en mitad del espacio, con una estética setentera. Pero mejor que yo, lo presenta aquí su director, que ha venido de Estados Unidos. ¡Buenas tardes, Sitches! Gracias a los festivales, por haberme, y a todos los que están involucrados en el film. Me gustaría decirle gracias por venir a verlo y que no podemos esperar a compartirlo con ustedes. Yo soy el director y co-writer de Space Station 76, que es un love letter a todos mis favoritos sci-fi films de los 70's, como 2001, Logan's Run, Silent Running, y también un love letter a mi familia. Porque el genesis de la película realmente fue, mirando de manera divertida en una manera divertida a lo que era creer en los suburbios, en los 70's. Así que, gracias de nuevo, y disfrutéis. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias al festival por haber traído esta película, a todos los que hemos estado involucrados en ella. Es un honor para mí poder presentarla aquí, espero que os guste. Quiero compartirla con todos vosotros. Yo soy el director y co-guionista de Space Station 76, y en realidad os tengo que decir que es una carta de amor a mis películas favoritas de cuando yo era un niño, como 2001, diseñó el espacio, Logan's Run o Silent Running, y también es una carta de amor a toda mi familia, porque es un poco una mirada atrás a lo que era vivir en los años 70 en las afueras de la ciudad donde yo nací. Así que espero que os guste y muchísimas gracias. Gracias. Me comentan mis amigos del cine Retiro que entre película y película, entre Predestination y Space Station 76, habrá cinco minutos de pausa, ¿vale?, por el cambio y cositas de ellos ahí arriba. Nada, aprovechad para ir al lavado y esas cosas. ¡Bienvenidos a Sitges 2014!